Nos encontramos en la salida de uno de los tubos lábicos de la colada norte. Podemos observar lo que sería parte de lo que ha sido el tapón. Este tubo estuvo funcionando hace exactamente 30 años. Se puede ver cómo la colada luego pasó por encima, dejando toda esta estructura en un borde de fluido hacia la parte inferior colapsado. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aparte de todas estas marcas de derrame de zona viscosa, encontramos que tenemos unas temperaturas altas. La roca se encuentra aproximadamente a 90 grados de temperatura y en las zonas interiores donde aparecen precipitados hemos medido un máximo de 400 grados. Instituto Geológico y Minero de España en reconocimiento.